Unas 1.500 personas marcharon por la paz y contra la violencia en Ciudad Victoria. Desde poco antes de las 8 horas de este domingo, comenzaron a llegar frente a la Basílica de Nuestra Señora del Refugio los ciudadanos, todos vestidos de blanco y portando pancartas, en las que exigen a los tres niveles de gobierno paz y tranquilidad y no más violencia en la zona. Queremos paz, no más violencia y secuestros, demandaban durante su recorrido de poco más de cinco kilómetros que hay de distancia entre la iglesia y la Casa de Gobierno. La marcha inició por toda la avenida Tamaulipas, hasta concluir frente a la Casa de Gobierno custodiados por elementos de la Policía Estatal Acreditable, Protección Civil y una ambulancia de la Cruz Roja local. Antes de concluir, cantaron los himnos nacional y de Tamaulipas, así como una poesía denominada México creo en ti, del poeta Ricardo López Méndez. El joven Rafael Guevara del Instituto Iberoamericano dijo que esta marcha es una manera de expresión para contribuir para la paz de México. Tengo fe en el Señor que todos unidos podemos invocarlo y que nos dé la paz que necesitamos, que es lo más importante, nuestros hijos. Ya está harta, pero hemos dejado todo hasta el final como muchas veces en nuestra vida, como mexicanos. Dio a conocer que en el futuro habrá más marchas, pero mejor organizadas y pidió que la educación sea en base al amor, que ya basta del miedo. También una mujer de la tercera edad, quien omitió dar su nombre por temor a represalias contra su familia, denunció la impunidad que hay en las agencias del Ministerio Público y el Poder Judicial. Tengo deseos de ser escuchada. He tocado puertas y nadie me ha escuchado y está de por medio la integridad y la indignidad y el maltrato de un menor de edad por tanta impunidad, porque aquí todos se coluden y quien me vea va a saber qué es lo que estoy diciendo y no se vale, porque todos tenemos el mismo derecho de ser defendidos, no porque sea Juanita Pérez. Los actos por la paz en Tamaulipas concluyeron con una misa que ofreció el Padre Miguel en la iglesia de San Agustín de esta capital, en donde también todos los asistentes portaron vestimentas color blanco en señal de paz. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.